Es importante que la comunidad sepa que venimos adelantando todas las acciones pendientes a tomar las medidas necesarias para concientizar a la población de la importancia de hacer un uso efectivo de la medida de aislamiento preventivo. La medida de aislamiento preventivo es la única medida que garantiza que los enfermos no salgan a la calle a contaminar personas y que los sanos no salgan a la calle a contaminarse. Estamos frente a una realidad de la cual todavía la rastadermeja no quiere tomar conciencia. Desafortunadamente sale uno a la calle y ve como todavía la gente se sigue saludando de mano, se siguen dando besos en la mejilla, se continúan haciéndose aglomeraciones en entidades, en reuniones, en parques. O sea, la percepción en este momento es que la población no está siendo receptiva y no está asumiendo con la responsabilidad. Se preocupan más en noticias de relevante, de general pánico que en mirar a ver qué vamos a hacer para cuidar.